En estas audiencias públicas se exponen diversos casos que están ocurriendo en América y especialmente en Centroamérica sobre la explotación indebida del recurso agua, los riesgos de no adaptarse al cambio climático y los futuros conflictos sociales, económicos, políticos y ambientales que se adecinan de no tomar las medidas del caso a tiempo. En términos generales nosotros llamamos las estrategias erróneas, en toda América Latina se vienen dando proyectos con un concepto muy cortoplacista en donde no se comprende el agua como algo prioritario, es decir, se está privilegiando proyectos industriales, inmobiliarios, mineros, grandes hidroeléctricos, monocultivos que a posteriori van a causar sequías graves. En muchos de los casos el problema se deriva por la falta de planificación, de ordenamiento y conciencia sobre la protección de los recursos hídricos. En principio la falta de planificación, la falta de coordinación incluso entre las mismas instituciones de gobierno y la falta o el error político de no vislumbrar que si nos quedamos sin agua, si las poblaciones se quedan sin agua, solo vamos a tener enfermedad y grandes inversiones para curar esas enfermedades. El desarrollo en que se habla de un país y también la conservación de los recursos. Pues yo creo que es eso, cómo mostrar dónde se puede construir y dónde no se puede construir, dónde ya hay acuíferos que están sobreexplotados o que se estima que están sobreexplotados como este y que no es posible continuar dando esto, no es posible hacerlo y hay otros lugares donde sí hay formas. Por otro lado, nuestro plan hídrico define que hay y cae suficiente agua y lluvia y tenemos que aprovecharla. Uno de los casos que se expusieron este martes fue la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. Este proyecto contempla la construcción dentro del lago de Nicaragua, o sea, en el fondo del lago, de un canal más grande y más profundo que el canal de Panamá. Se está hablando de sacar 700 millones de metros cúbicos del fondo del lago, lo que definitivamente deterioraría la calidad de agua del lago de Nicaragua, pero también la calidad ambiental de nuestro país, Nicaragua. El problema de los recursos hídricos en Nejapa, en El Salvador, la masificación de los monocultivos de banano y caña de azúcar en Guatemala, son otros casos que se conocerán en esta audiencia pública. El jurado dará un veredicto, aunque no es vinculante si será una sanción de carácter moral para los estados que resultaren condenados de acuerdo al Tribunal Internacional. Con imágenes de Erick Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias.